Yoshito Usui, el autor del manga, ha aparecido como tres personajes diferentes en su propia obra. El más conocido es Usuto Yoshi, que de hecho es un anagrama del nombre del mangaka. Este autor de 44 años ha aparecido en varias ocasiones, como en el viaje de los Noara a España, y suele fingir estar enfermo o no estar en casa cada vez que llega tarde a una entrega de manga. En la película de En busca de las bolas perdidas aparece cantando música tradicional en japonés en el fragmento en el que creo que estaban en un balneario o algo así. El narrador dice que es dibujante de cómics, que le vuelven loco las mujeres delgaditas pero con gran pechonalidad y que su gusto culposo es ir al lavabo. Yoshito Usui, dibujante de cómics. Le gusta ir al lavabo. Las mujeres delgaditas pero bien dotadas.